El aparato que estamos viendo ahora es más bien un aparato que tiene un aditamento. Es una especie de plaquita de jaule con un paladarte acrílico que tiene un arco vestibular, pero la cosita que tiene, las tres cositas o lambritos verticales, esto se llama trampa lingual o rejilla lingual también. Se utiliza en pacientes que tienen el hábito o una parafunción de interposición lingual, pues en el momento de deglutir o de tragar, la lengua se coloca entre los dientes de arriba y de abajo. Esa es la forma en la que no se debería colocar, pues en el momento de tragar o de hablar, la lengua debe golpear la parte anterior del paladar, no estar entre los dientes. Al colocar la rejilla lingual, eso hace una especie de barrera mecánica para que la lengua no pueda entrar ahí y con ejercicios de fonaudiología, la lengua se oriente a posicionar en la parte superior del paladar. Buen dato para aprender, para que lo vayan conociendo.